Los cubapenos más en caso de que necesiten apoyo a los señores. 120 miembros policiales de la zona 1 de Imbabura participaron en este mega operativo de control y vigilancia sorpresa en las inmediaciones del mercado Amazonas de la ciudad de Ibarra. El eje preventivo, el eje investigativo y el eje de inteligencia por objetivos puntuales. Lugares específicos donde se encuentran personas en actitud inusual, vehículos sin placas, con vidrios polarizados, personas que se encuentran deambulando. Lo hacemos también a nivel provincia, en el resto de cantones, con los compañeros comisarios, verificando temas de seguridad en establecimientos donde se han denunciado anomalías. Los comerciantes denuncian varios hechos ilícitos que suceden a diario dentro y fuera de este sector. No hay seguridad de nada. En un 5 sí hay que estar, pero ahí con el palo a la mano, porque si no ya se van a llevar más que sea un papel. Que a veces comete sus hechorías y corre por los pasillos y aquí es complicado que les encuentre. Le acuchillaron a uno aquí en mi presencia, en esta parte de aquí, y fue a caer allá en el barrio. Cinco personas detenidas y varios objetos incautados fue el resultado de este mega operativo, en lugares con altos índices delincuenciales de la ciudad blanca. Se ha logrado capturar este vehículo, el cual contenía una sustancia verde, que vamos a ver dentro de las pruebas de campo posiblemente de como resultado marihuana. Tenemos un arma de fuego, unos cartuchos sin percutir y a eso va encaminado justamente el operativo. Una, a ganarnos esa percepción de seguridad, a cambiar la mentalidad de la gente y sobre todo que se decida a denunciar. Desde Ibarra, David Vizcaíno Aro, 24 horas.